Me voy, mi amor, ya me voy, y mi corazón se quiere quedar. No sé si vuelva después, o a veces tal vez la vuelva a encontrar. Y bien, yo quiero también estar con usted y debo para ti. Me voy, mi amor, ya me voy, y al decir adiós, me siento morir. Esta vez va a suplicar cuando el corazón se quiere quedar. Tú quieres, corazón, quedarte, yo quiero, corazón, llevarte. Junto ahora se te ocurre enamorarte, corazón, justo ahora que me voy. Me voy, mi amor, ya me voy, y mi corazón se quiere quedar. No sé si vuelva después, o a veces tal vez la vuelva a encontrar. Y bien, yo quiero también estar con usted y debo para ti. Me voy, mi amor, ya me voy, y al decir adiós, me siento morir. Me voy, mi amor, ya me voy, y al decir adiós, me siento morir. Mi amor, ya me voy, y al decir adiós, me siento morir. Esta vez va a suplicar cuando el corazón se quiere quedar a compartir con usted la mesa y el pan. Y yo quiero, mi amor, ya me voy, y al decir adiós, me siento morir. Y yo quiero, mi amor, ya me voy, y al decir adiós, me siento morir. Y yo quiero, mi amor, ya me voy.